3 minutos, adiós Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Creador que estás en los cielos y en cada rincón del universo, hoy elevo mi voz hacia ti con humildad y gratitud. Tú que con amor infinito diste vida a todo lo que existe, te agradezco por la maravilla de la creación. Desde las vastas galaxias hasta los más diminutos seres, todo refleja tu poder y sabiduría. En este momento de reflexión reconozco que soy parte de tu creación, un ser privilegiado dotado de inteligencia y libre albedrío. Te pido sabiduría para tomar decisiones acertadas y vivir en armonía con tu plan divino. Perdona nuestras faltas y debilidades, pues somos humanos y propensos al error. Permítenos aprender de nuestras experiencias y crecer en amor y compasión hacia nuestros semejantes. Padre Creador, te ruego por la paz en el mundo, que cesen las guerras y los conflictos y que prevalezca el entendimiento y el respeto mutuo. Ilumina a aquellos que tienen el poder de tomar decisiones para que actúen con justicia y busquen el bien común. Te pido también por la protección de nuestro hogar la tierra. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra responsabilidad como guardianes y a cuidar de la naturaleza con amor y gratitud. Que podamos preservar su belleza para las generaciones futuras. Finalmente, Padre Santo, te agradezco por tu presencia constante en nuestras vidas. Gracias por escuchar nuestras oraciones y por brindarnos tu amor incondicional. Que podamos vivir en sintonía contigo y seguir tu voluntad en cada paso que demos. Amén.